Muy buenas familia, hoy quiero deciros que este fin de semana hemos descansado de cocinas porque estamos de puente, vamos a aprovechar el puente y además también ha sido mi cumpleaños el martes, el día 6, el día de la constitución española, ni más ni menos, que no he nacido al azar así que nada, ya estamos aquí en ambiente navideño 100% aquí en Santander y lo dicho, que esta semana no ha habido vídeos, a ver chicos, decir hola ¡Hola! Adiós Vamos a montar el árbol Carmen, menudo lío, ¿no? Bueno, bueno, estas son las piezas del árbol y vamos a ver en qué acaba todo A ver Carmen Hola ¿Qué falta de poner? La otra mitad del árbol Pues venga Nos hemos ido porque había uno que hay que ir a ponerlo en el cuarto del juego, o sea que sí, papá Claro Pues venga, a poner la otra parte del árbol ¿Cuál es, papi? Bueno, Carmen, nos hemos recuperado ya del accidente, ¿no? A ver cómo lo pones ahí Bueno, 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 ahora hay que estirar todas las ramas, pero esto ya empieza a parecer un árbol, ¿eh, Kuki? Dejo hay que poner el rayí con esa porque había dos para ponerle el otro en el cuarto del juego Bueno, bueno, ya va llegando la Navidad, ¿eh? Sí, y por eso hay gente que lo va a poner en el cuarto del juego y mi mamá ha tenido por la mañana este árbol, pues ya lo podemos poner por la noche Muy bien Como en casa de mi abuela, que no tenemos Belén aquí, en casa de mi abuela sí, porque es una fiesta en casa de mi abuela, de tatino, de mi abuela, de canaleja Bueno, vamos a seguir, después de esta breve explicación, seguiremos poniéndolo aquí Por supuesto, si no ponemos canciones de Navidad, no se puede montar un árbol, ¿eh? Como podéis observar Aquí poniendo clásicos Esto ya, Álvaro, esto ya va cogiendo forma, ¿no? Con el chándal del equipo de mi tierra, del Racing ¿Eh? Que hoy ha habido partido Mira, 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 mira que lío tenemos aquí ya montado Mira, 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 mira Por aquí Bueno, 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 bueno Ah, en breve el resultado final Ay, Álvaro, muy bien Bueno, llegó el momento luces de Navidad Álvaro, creo que tenemos un poco lío, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy bien Más bien Estoy desordenando de estas monas Te queda para rato Te queda para rato, pero bueno, poco a poco, ¿eh? Este año vamos con tiempo, para montar todo Y aquí seguimos con el resto del vídeo Y, por supuesto, lista de canciones navideñas Bueno, pues yo creo que misión cumplida, ¿eh? Mira, 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 mira que árbol de marcho que me ha apuntado, ¿eh? Yo creo que ya oficialmente podemos dar comienzo a la Navidad Con cocina su arco, ¿eh? Ahí detenéis ¡Feliz Navidad a todos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bueno, después de la celebración tan maravillosa de esta mañana en casa, ahora mira, mira dónde nos trasladamos. Mirad este local que hemos rehabilitado, ¿eh? Mira, 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 mira. Y aquí que tenemos. Vamos a encender la luz. Mira, mira, mira. Todo esto lo hemos hecho nosotros. Los armarios, la cocina que veis al fondo que luego ya os mostraré más en detalle. Y mira, mira, mira que mes hemos preparado para celebrar mis 45 cumpleaños. Así que nada, en breve estaremos aquí ya toda la familia para comer y después para ver el partido de España y a ver si ganamos que será un gran regalo de cumpleaños. Nada, pues venga, luego os cuento. Mira, mira, oye, por cierto, cocina con península y encimera de Decton. Lo que era antiguamente una cochera. Pues nada, luego os cuento. Adiós. Espera, que tengo yo la cámara bien puesta. A ver, que ya está. Bueno, de todos modos luego él lo puede cortar. Sí, abre la puerta. Venga. ¡Sorpresa! A que no te lo imaginabas. Qué bonito. A que no te lo imaginabas. ¡Sorpresa! Si a sorpresa te diría, amiguito que Dios te bendiga. Cierra a ver si se fue el animal y lo que nos faltaba, que está la cosa muy mal. ¡Muchos más! ¡Bien! Bien, Martina, bien. Martina, salte por aquí. 45, no podía ser que no son. ¿Eh? 45, no podía ser 35, ¿eh? ¡Ole, ole! Que podían ser 35, ¿eh? También, claro. 35, que iba a ser cada pata, guapo. Bueno, pues muchas gracias por todo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te lo imaginabas? ¡No! ¡Oh, sí! Vamos a Pico y lo va a ver el partido, que hayamos comido el cocido, ¿eh? Claro. ¡Claro! ¡Cantilita!